Chicos, por acá les traigo una pequeña información de lo que viene siendo de los regalos Entonces, por acá le vamos a estar entregando el siguiente regalo al ganador Que por acá voy a estar regalando, no la máscara, porque la máscara se la debo a Nahue Que fue el ganador del video anterior, lo que pasa es que lo estuve buscando en ID y eso Y no me aceptaba, no me dejaba mandar los regalos Así que lo agregué y cuando me agregues, que ya seamos amigos, te voy a mandar la máscara Entonces, la otra ganadora fue Sofi1228, creo que es así Y le voy a estar regalando este peinado tan épico por acá, se lo vamos a mandar Enviar, se lo mandamos y pum, se lo mandamos a Sofi Bueno, espero que lo disfrutes, que te guste y que sepas usarlo y que bueno, haz lo que quieras Así que si tú quieres hacerle el próximo canal, solo tienes que suscribirte, activar la campanita Déjame un buen like y comentar, pues coloca lo que quieras Y déjame siempre en el comentario tu ID o tu nombre de perfil que tienes en el juego Y bueno chicos, por acá les traigo esta increíble aplicación Donde vas a poder obtener dinero 100% real Y luego vas a poderlo canjear por métodos diferentes de pago Como pueden ser Paypal, Amazon, Play Store, tarjetas de Play Store Ainsum, Xbox, Playstation y muchas más chicos Lo que vamos a hacer en esta aplicación es jugar Mientras tú estás jugando, vas a poder ganar dinero 100% real Por acá podemos girar la ruleta, como pueden ver Y que si, vamos a obtener el regalo que nos caiga aquí Por acá nos ganamos 100 monedas Y que viene para la colección para después canjearlo chicos Y bueno, abajo te voy a dejar el link para que te la descargues Al igual mi código de registro Que con mi código de registro vas a obtener 300 monedas Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá vamos cayendo Uy, se nos adelantaron A Faltori Y que si, ay, eso es como cayeron más rápido que yo Como que demoraron más en... Ah bueno, demoraron más en el avión y después se lanzaron Pero yo voy a correr por acá, por este lado Y si chicos, estamos en una partidita en clasificatoria Y es que no es una partida cualquiera chicos Porque les voy a enseñar un increí... Vale, vale, se va en el carro Vale, no me vio Me le voy atrás Oh oh, corremos por donde él No, 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 que corran por allá Que cojan sus armas Yo voy a buscar las armas que están por este lado de acá Y que no vengan atrás de mí Porque me pueden reventar Una P90, la veo Veo una P90 Ah, esa también es buena Esa también está buena Por acá, a ver, a ver Les traigo un pedazo Vale, vale, vale Lo veo, lo veo Uy, uy, escóndate Escóndate, escóndate Vale, que se peguen allá Yo me voy por acá Me voy, me voy Porque no tengo botiquines No tengo vida Vale Se están disparando Uy, me tengo que ir de aquí Me tengo que ir, chicos Chicos La suerte esté conmigo Vámonos de aquí, vámonos de aquí Porque no queremos perder muchos puntos en clasificatoria Aquí hay un carro Vale, no escucho pasos Están por allá Vale, nos vamos Nos vamos en el carro Nos vamos en el carro rápidamente Nos vamos en el carro A este lado de acá A buscar botiquines Y después vamos a regresar a Factory A busca del escondite A enseñarles ese escondite tan épico Que se encuentra ahí en Factory Que es el mejor escondite Que vas a encontrar en la parte de Factory Que no me disparen Me están disparando No me disparen por favor Necesito botiquines Por favor Deme un botiquines No sean malos conmigo Un botiquín Un botiquín Corre, corre Vale, vale, vale Nos echamos Nos echamos el botiquín rápidamente Nos echamos Vale, 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 vale Nos echamos el botiquín Ya estoy un poco más tranquilo Porque ya tengo el botiquín Ahora sí Ya nos podemos dirigir a Factory Y ya tenemos obviamente más vida Y así podemos reventar a muchas personitas Vamos por acá Así que sí Es una partida en clasificatoria Que les voy a estar enseñando El mejor escondite Que vamos a encontrar en Factory Incluso vamos a estar en una altura Como que especie de estar espiando De estar vigilando A todos los que caigan en Factory Pero no va a ser montándose a Factory Nada Va a ser ahí cerca de Factory Bueno En la carretera de Factory Ahí está chicos Donde lo vamos a hacer Está súper épico Pero primero hay que curarnos bien Y después nos dirigimos hacia allá Por acá encuentro muchas minas Y necesito cambiar esta arma Esta nueva arma La GC15 Bueno, creo que es así que se llama Sí, sí Una la cambiamos por la M4 Que la M4 Voy a desactivar esto Esperen un momento chicos Controles Tomar automáticamente Lo apagamos Que no quiero tomar Coger las cosas automáticas Que yo misma las coja Que es lo importante Vale, entonces vamos a Ya estamos aquí Ahora nos vamos a dirigir Hacia Factory Y a buscar ese escondite Porque no queremos Que se nos cierre el punto Pero todavía estoy muy crítico De sangre Entonces vamos a buscar Más botiquines Y tan siquiera tener Un botiquín de repuesto Por si me enfrento a alguien No quiero perderse tan fácil O sea que si se prenden sangre Me van a matar Oh vale Botiquín por acá Nos curamos Ahora vamos a buscar Tan siquiera para llevar Dos en la mochila Vale Gente aquí Hay gente aquí chicos Literal Hay gente Hay gente Escuché Escuché que colocaron Unas minas Míralo aquí Mira este Vale Aquí va Lo matamos Lo matamos Uy 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 Vale No queremos Que nos mate Lo matamos Lo matamos Vale El token Vale El token El token El token El botiquín Botiquín Por aquí Muchas cosas Muchas cosas buenas Muchas cosas buenas Y muchas cosas malas Por acá nos curamos rápidamente Y ya llegamos una kill Está épico Ahora vamos a enseñarle Este escondite Y obviamente Echamos en clasificatoria Estamos llegando Hacia el escondite Que va a ser Le dije que era En factory Pues mira chicos Va a ser en este cartel Que está aquí Por esta manera De bueno Por esta manera De esta manera Por acá Nos vamos a colocar Voy a dejar una mina aquí Por si alguien se la come O algo en la hierba Vamos a dejarla aquí En la hierba Que nadie la vea Y que si nos vamos a montar Ahí arriba Y ustedes dirán Oye Como nos vamos a montar Pues miren chicos Esto es una escalera Muy fácil de montar Lo que tenemos que hacer Es esto Brincar aquí Brincar aquí Espera ese momento Vale Por aquí Brincamos aquí Nos rodamos Hacia esta parte de acá Un poco difícil Si Nos montamos aquí Nos montamos aquí Nos montamos No, no, no Ay, ay, ay Esto va a ser un poco difícil Chicos Por aquí Por acá No Ojalá que no venga nada bien Que no me molesten Porque no quiero estar Pendiente ahora A montarme aquí Y de paso Estar enfrentándome A alguien Por acá Nos montamos Nos montamos Vale, vale, vale Está un poco difícil Pero es controlable Chicos Se puede hacer muy fácil A ver, a ver, a ver Por acá Obviamente por acá Uy, no, no, no Hay que hacer algo ahí Uy, no podemos correr No corremos Porque nos pueden matar No, bueno Matarnos Caernos Vale, por acá A ver Nos montamos aquí De esta manera Seguimos brincando Vale, 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 vale Eh, vale No No Ah Vale, de nuevo Nuevamente Paciencia Paciencia Por acá A ver A ver Ahora sí Nos subimos Nos subimos Vale Vale, arriba Arriba Vamos muchachos Arriba Arriba Vale Aquí es donde me quedo un poco Ay, pero ese ¿Qué le pasó? No Ahí va uno Ahí va uno Ojalá que no me vea Ojalá que no me vea Pero yo lo Yo no Ah Lo matamos Lo matamos Vale, lo matamos Porque obviamente Me iba a ver que yo estaba aquí Entonces vamos a A dirigirnos Hacia allá arriba Quiero llegar Bueno, voy a cogerle las cosas Si tiene granadas de hielo Por si acaso Que me van a venir muy Pero que muy bien Granadas de hielo Por favor Por acá Granadas de hielo No tiene nada Entonces se nos va a cerrar La zona segura Y no vamos a poder Subir ahí arriba Vale, chicos Ya estaríamos aquí arriba Así nos viene el danger Y ya Como pueden ver Vamos a estar aquí arriba Esperen un momento Que me caigo otra vez Me caigo Ya estaríamos súper ocultos De esta manera aquí Pero esperen un momento Que yo creo que se puede Caminar aquí arriba A ver A ver A ver Sí, chicos Literal Se puede caminar aquí arriba Nos vamos a poner aquí Junto al cartel Por acá A ver, a ver, a ver Que no nos caigamos Que es lo importante Que no nos vayamos a caer Ya estaríamos aquí Ojalá que el danger No nos mate Sería lo último, chicos Que el danger Nos matara Estando aquí Ojalá Recemos que el danger No nos mate Recemos que el danger No nos mate Ojalá pasa danger Danger pasa Que no nos mates Danger no nos mates Por favor No, 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 no Vale, se quita Se quita, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Muy bien Vale Vale, vale, vale Esto partida en clasificatoria Bueno Aquí sería la condición Super secreto Chicos Espero que les guste Que lo hagan mucho Ya saben que es un poco Trabajoso de hacer Pero es Ay, viene un carro Viene un carro Es un poquito Trabajoso de hacer Pero le va a servir mucho Se van a poder ocultar aquí Que obvio me va a matar La zona segura Y esta partida Está en clasificatoria Y es muy fácil De hacer Ese condición Super secreto Chicos Que lo pueden hacer En cualquier modo Del juego Y que si Bueno Me tengo que ir Chicos Porque se nos va a cerrar La zona segura Y Ay, me explotó Ay, no, no, no Me tengo que ir Chicos Ya saben Ese condición Super secreto Aquí Vamos a entrar Al punto Ahora no se quiere bajar Ahora no se quiere bajar Voy a correr Porque ya se nos viene La zona segura Y tengo muchos botiquines Que bueno Ojalá me dé tiempo De llegar Ese condición Está super secreto Ahí chicos Ya saben que lo pueden hacer En clasificatoria Como yo lo estoy haciendo Aquí en clasificatoria Uy, vamos a ver Ojalá que Ay, ay, ay Hay un motico carro Ya Hay un motico carro Ya vamos a llegar Rápidamente ya Que ese es el que nos va a ayudar A entrar a la zona segura Llevamos dos kills Nos faltan 15 por matar Y ganarnos esta partida Super, pero super épico Por acá Vale, vale Vamos a llegar Hacia el motico carro Este que está aquí Ojalá que no vaya a tener Una mina aquí Bum Me voy a coger por sorpresa Vamos a entrar A la zona segura Con la ayuda De este motico carro Y que se esconde Chicos Está super épico Se los recomiendo mucho De legal Lo puedes hacer en clasificatoria En cualquier modo de juego Después que Te salga el mapa En esa posición de ahí Lo puedes hacer Y está super Pero que super genial Llegamos a Sentosa Por acá A ver que nos encontramos Una pared de hielo No estaría mal Mira el que está ahí Mira el que está ahí Ay, se me fue Vamos a matar a ese chicos Y es que ese escondite Me costó chicos Ese escondite Me costó hacerlo Vale Hay alguien ahí Vamos a hacer que salga Ahí va Ahí va Vale También me tira granaditas Me tira granaditas Vamos a cogernos A esta parte de acá Para poderlo matar Él se tiene que acercar ¿Dónde estoy yo? Vale, vale Eh ¿Para dónde cogió? Vale Me dispara desde lejos Matamos a este Matamos a este Tirito Salga en la cabeza Super épico chicos Vale Esa partida Me la puedo ganar Ojalá que sí Ojalá que sí Mira, míralo Míralo Mataron Mataron a la mujer Vale Tengo 64 segundos Para equiparme bien Vale Vamos a brincarnos aquí A ver si no está aquí Vale, no está aquí Literal Vamos a ver si tenían paredes de hielo Que es lo importante Por acá Paredes de hielo Paredes de hielo Paredes de hielo Genial chicos Tenía muchas paredes de hielo Mirita por cuatro No voy a acabarme con la mira por dos Porque doy más tiros a la cabeza Por acá Uy, granadas 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 Vale Muchas granaditas Y vamos a entrar el punto Vale Ya en el puente Estaríamos adentro del punto Que es lo bueno Ya se va a cerrar Dos segundos Para que se cierre Se empieza a cerrar Y vamos a entrar Nosotros que quedan dos personitas Y nos podemos ganar esta partida Con ese escondite Super secreto Que le acabo de enseñar Chicos Ahí en Factory Que lo pueden hacer En clasificatoria Para que así suben puntos Y que lleguen al Oiko Vale, vale, vale Paredes de hielo Paredes de hielo Vale Paredes de hielo Muy bien Vale Vale Por acá No, casi le doy un tiro En la cabeza Le di dos tiros En la cabeza Vale Pero ya estaba Ya estaba muerto Chicos Este campero Me estaba esperando ahí Porque sabía que me estaba Enfrentando de este lado De acá Y si Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Deja mi tu like Suscríbete Activa la camperita Para que no te pierdan Ninguno de mis videos Abajo te nace el link Para que me sigas en Instagram Y comparte este video Con tus amigos Compañeros Amigos chicos Para que se enteren De este nuevo escondite En Factory Que te va a servir mucho Chicos Para subir de rango Jugando en clasificatoria Está super genial chicos Y no te olvides chicos Participar en los regalos Que te estoy dando Solo tienes que Suscribirte al canal Comentar Y dejarme un buen like Y dicho todo esto Nos vemos Hasta la próxima Adiós